¡Dey, retíralo por a la chilena! ¡Ahí va! Esto no se trata de quién sea bueno o quién sea malo, lo importante es compartir con amigos y divertirse un rato. Dilan, tienes que aprender a perder y además fue que te hizo un buen gol. Mejor dicho, fue un golazo, ya está de chilena. Hijo Armando, te vine a ver y estoy observando que hay una discusión. ¿Qué está pasando aquí? ¿A vos qué te pasa, viejo metiche? ¡No te metas en esto! Bueno, muchachos, a mí no me gusta perder, así que vamos a ganar. Y si están con nervios, para sacarlos de una. No te preocupes, por eso yo vine de tu lado, porque sé que eres un gran arquero. Vamos a ganar. Tú tranquilo, confía en nosotros. Espero que no me haya juntado con perdedores. Muchachos, y hay hasta que se demoran hartísimo que estarán planificando. De seguro que con ese plan nos van a ganar. Y lo peor que tienen a ese arquero que se llama Adiran, está para durísimo. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Somos tres contra tres, tenemos las mismas condiciones. Tranquilo, que ese será el tiro de bicho y el primer tiro libre que entregamos yo lo cobro. Confío en tus capacidades y sé que eres un gran jugador. Ya, 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 no hablemos tanto, que ahí viene. Vamos a acercarnos al otro grupo, ustedes no digan nada, yo me encargo. Bueno, pelados, este es mi balón y yo voy a sacar, así que no quiero que me digan nada. Ya está bien, que nosotros lo que queremos es jugar, nomás nos vamos a divertir un rato. Mejor no perdamos el tiempo y comencemos. ¡Toma, Samir, saca! Bueno, muchachos, confíen en ustedes, me voy al arco. Tengo fe que vamos a ganar. ¡Toma, Michael! ¡Pásamela, Michael! ¡Pásamela! ¡Tiro del tigre! ¡Gol, gol! ¡Tapa, tapa! ¡Tapa, arquea las maletas! Yo sabía que ese arquero no era como yo. Mi equipo es una belleza. ¡Vamos, muchachos, tienen que marcarlo ahí, cerquita! Eres malo, arquerito, eres malo. Te vamos a hacer 30 goles más. Ya veremos, si esto recién comienza. Estás en pañales, bebote. Vamos, Dera, hagámoslo jugar de siempre. Yo desbordo por la raya y tú espera el centro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, me duele! ¡Ah, ese fue suave, ese fue falta! Ya, 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 ese fue tiro libre, Stamir, tírame el balón. ¡Ah, toma tu balón! Bueno, este terminará en gol. Yo la cobro. Está bien, Dera, yo sé que tú harás el tiro del bicho, el que tanto dices. Vamos, esto terminará en golazo. Gol, 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 sí. Gol. Vamos, Dere, vamos, vamos, vamos. Este gol fue por su culpa. Yo les dije, no se desconcentren. Yo me quedo en ridículo. Pero tú diste el rebote. A ver, a ver, a ver, a mí no me haces la voz. Yo soy el capitán del equipo. Yo veo cuándo te bate y cuándo no. Ya no discutamos. Vamos a hacer el gol de la victoria. Vamos, vamos, vamos. Yo nunca he perdido. Y menos con estos malos. Dere, tíralo por a la chilena. Ahí va. ¿Saben qué? Yo me llevo el balón. Ustedes son malos y nunca más se lo voy a volver a prestar. Ay, no, no, no te vayas. Prétenme el balón. Solo fue un simple gol. No pasa nada. ¿Saben qué? No les voy a prestar el balón porque ustedes son malos. Esto no se trata de quién sea bueno o quién sea malo. Lo importante es compartir con amigos y divertirse un rato. Miran, tienes que aprender a perder y además fue que te hizo un buen gol. Mejor dicho, fue un golazo. Ya está de chilena. Y yo, Armando, te vine a ver y estoy observando que hay una discusión. ¿Qué está pasando aquí? ¿A vos qué te pasa, viejo metiche? No te metas en esto. Papá, lo que pasa es que estamos jugando todos los muchachos. Le hice un buen gol y ya se quiere llevar el balón y todos queremos ir jugando. Sí, me voy a llevar el balón y nunca más van a volver a jugar. En el fútbol le hiciste en tres resultados. Ganar, perder o empatar. Y usted tiene que compartir con los demás. No se ponga bravo porque le hicieron un gol o porque está perdiendo. Tiene que tener paciencia en este deporte. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Yo voy a hablar con su padre porque ellos no son así como ustedes. Ellos son más humildes. Y mire, usted se lleva el balón, está bien. Yo mañana le voy a comprar un balón para que ellos jueguen. Y además este terreno donde están jugando es mío. ¿Y a mí qué me importa que el terreno sea suyo? Yo me voy y no me gusta juntarme con gente hipócrita. Ay, me les llevo el balón. Así nunca van a poder jugar. Y como les dije antes, yo les voy a regalar un balón mañana para que sigan jugando y demuestren sus condiciones de futbolista. Porque algún día van a llegar al fútbol profesional. Lo tengo seguro. Gracias, don Johnny. Usted es una excelente persona. Gracias, don Johnny. Mañana lo esperaremos con ese balón. Así es, pequeñines. Mañana nos vemos en este lugar. Vámonos, Armando. Muchachos, estoy aburrido. ¿Qué hacemos? No hay balón. No hay con qué jugar. Tranquilo. Mi papi dijo que iba a traer un balón. Hay que ver si llega. Yo lo dudo. Ya son como las 3 de la tarde. Por gusto. Vamos a ver qué están haciendo estos manes. Míralos como están todos tristes. Muy pronto se van a arrodillar ante mí para que les preste el balón. Chicos, lo prometido es deuda. Y estoy aquí como lo prometí. No lo puedo creerlo. Llegó el papá Armando con dos balones. Gracias, papá. Yo sabía que tú no ibas a traer el balón. Gracias, don Johnny. No me lo esperaba. No olviden que cuentan con un amigo y siempre estaré aquí para apoyarlos en todo lo que necesiten. Nos vemos. Disfruten de sus balones. Y espero que Dios siempre me los bendiga a todos. Nos vemos, hijo. En la casa te espero. Ya. Gracias. Ahora seré yo el que quedará en vergüenza. No me van a necesitar para nada. Ahora sí, tenemos balón. Vamos a demostrar todo nuestro talento. Vamos. Yo sé a usted la huelga de Leonel Messi. Vamos. Vamos, vamos. ¡Bien! Niño Dilan, ¿qué haces aquí escondido? Lo felicito, don Johnny, por darle dos balones a los muchachos. Es que estoy muy avergonzado por lo que hice ayer. Está bien que hagas meditado de tu mal accionar. Mira, no está bien que te comportes de esa manera. Nadie es indispensable en la vida. Ni en el trabajo, ni por lo que tengas. Mira, ¿te llevaste el balón? Y alguien más trajo dos balones más. De ahora en adelante quiero que seas humilde. Y vayas con tus compañeros y te disculpes. Y quiero que compartas siempre con humildad. La humildad es lo más importante que tenemos en la vida. Así que no te desanimes. Tranquilo. Ve a jugar con los demás. Así que dale. Eres un campeón. Dale, 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 dale. La vida es para valientes. Yo sé que es de humano a errar. Pero está obligado a levantarse. Amigos, voy a decirle unas pequeñas palabras. ¿Qué pasó, Dylan? Adelante, cuenta lo que quieres decir. Nos sorprende verte aquí. Muchachos, les vengo a pedir una gran disculpa por lo que pasó ayer. Ya no va a volver a pasar y voy a valorar su amistad. Así que era eso, Dylan. Eso no pasa nada. Todo ser humano comete errores en su vida. Así que ven, justamente y vamos a jugar. Estamos recogiendo los equipos. Vamos. Sí, hoy día no quiero tapar y hoy día quiero jugar. Ya. Sí, hoy día no quiero ir. Gracias. Gracias.